Vamos a detenernos en una cosita que hace una semana que venimos charlando los cordobeses. El famoso robo lamentable, doloroso, angustiante y despreciable, robo cometido a ese jubilado por un chofer de un remis. La historia terminó de esta manera. El chofer que robó está detenido, se entregó después de estar 3, 4 días prófugo. Se entregó a la justicia, está detenido, ya lo llevaron a Bower por asalto. Es robo, mejor dicho. Está acusado de robo. No tiene antecedentes registrados, estuvo detenido pero no le cargaron ninguna ficha, por lo tanto no tiene antecedentes. Irá a juicio seguramente por robo, pero es muy probable que salga en libertad condicional en 30 días, 40 días. El dueño del auto fue, o le fue suspendida su licencia, no suspendida, retirada su licencia, no puede volver a trabajar en el auto y además castigado también la empresa de que nuclea a los remises que pertenecen... ¿Cómo es? ¿Autorremis? No, autorremis. Autorremis. Es decir, castigados todos. Me da la sensación de que es una exageración, pero una exageración y además una injusticia. Y le voy a dar dos o tres ejemplos para que veamos de qué manera, porque la verdad que no entiendo cuál es la vara con la que mide. Yo sé que sí, que de pronto debe haber una norma donde el titular del auto es solidariamente responsable con lo que pasa dentro del auto y con sus choferes. Perfecto. Ahora, de ahí, a quitarle de por vida su trabajo, hay una distancia muy grande. Abismal. Es decir, vos lo podés suspender, le quitás la licencia por un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, una multa monetaria, etc. Ahora, de ahí, a quitarle su trabajo, la fuente de trabajo, porque tuvo un empleado desleal, ni siquiera empleado, me parece que hay un desajuste a la hora de medir, porque reitero, vamos a ver cómo dentro de 15 días el abogado defensor del ladrón va a pedir la libertad condicional y se la van a dar, y si no se la dan va a ser por la presión mediática, pero el tipo va a salir. Una vez que baje la espuma, va a salir, porque está en condiciones de salir y porque le corresponde salir hasta tanto el juicio se termine. Y quede firme. Bueno, esa fue la noticia de ayer. Ahora está dando vuelta la noticia de que no le sacaron nada al chofer. O sea, ¿ustedes escucharon ayer que le habían sacado la licencia, que le habían sacado... ¿Al ladrón? No, al dueño de la chapa, que lo habían multado, todo eso. ¿Lo escucharon o no lo escucharon? No. ¿No lo escucharon? No. Eso ayer circuló. Ahora están diciendo de que no. De que no. Pero si ese criterio prospera, a lo mejor han rebobinado anoche a la madrugada. Puede ser. Si ese criterio prospera, ¿qué quedaría para, por ejemplo, la empresa Austral, que se vino abajo por infericia de sus pilotos un avión con 60... ¿Cuántos fueron los muertos en Paraná? En Friventos. En Friventos. En 90. 90 muertos. ¿Qué quedaría para el chofer de ayer o antes de ayer? Que, para la empresa, el chofer ya ha sido, seguramente va a ser condenado... El chofer de Mar del Plata. Sí, el chofer de Mar del Plata por homicidio culposo. Eso no cabe la menor duda. Pero para la empresa esa, ¿qué pena le darían? Quemar en una plaza pública todos los ómnibus con los directivos adentro. ¿Qué cabría entonces para esas empresas? ¿Qué cabría para las propias empresas del Servicio Público de Transporte de Córdoba cuando una pasajera caminaba por el pasillo y se hundió? Ahí en el frente del Teatro Civil... ¿Qué le habrían sacado, tendría que haber sacado la licencia a toda la empresa? Si ese es el criterio. ¿Qué hubiese, o qué debería haber pasado con el ómnibus y la empresa y el chofer que arrancó cuando una pasajera, una señora estaba por subir y se cayó? Bueno, a mí me parece que de confirmarse la información que ayer circulaba... Y provoca mucha indignación. Me parece que es una exageración. Sí, el hombre estaba, recordemos, estaba charlando con nosotros y estaba realmente muy compungido. Comelli es el dueño de la chapa del Remis, recordemos que actuó con mucha solidaridad. Y con mucha rapidez. Fue al cajero, sacó la plata, fue a verlo a Tilio, al residencial donde vive, estuvo 10 minutos con él, se solidarizó, le devolvió el dinero. Y otro dato, Bata, apenas se conoció el caso, obviamente la gente indignada por la patente sacó el nombre y el apellido de Comelli, lo empezó a escrachar en redes al dueño y al propietario de esto. Entonces se comió una condena social que no está buena tampoco, porque muchos se quedaron con que él fue el responsable del robo. Bueno, el comunicado de la municipalidad, fechado 4 de febrero de 2020, Municipalidad de Córdoba, Dirección de Movilidad Urbana, dice lo siguiente. Que como consecuencia de los referidos, conduce el titular de la mencionada licencia, etcétera, etcétera, con domicilio en tal lado, estaba presuntamente incurso en la disposición reglamentaria, etcétera. Lo cierto es que se desprende de la licencia de autor, que circula con redes sociales, que se desprende de que... Bueno, ponémelo porque yo la verdad que se me dificulta. Bueno, Comelli, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarlo. Buen día. Buen día. Bueno, estamos acá viendo qué tipo de sanción le cupo a usted o le está por caer encima si se cumple lo que se está rumoreando. Hola. Hola, buen día. Sí, buen día, buen día. ¿Me escuchó? Sí. Bueno, ayer nos... cuando llegamos, tenían la resolución lista, la cual dice que tenemos cinco días para presentar un descargo, pero la chapa está... me la caducaron. No he estado de baja. Por cinco años no puedo sacar canes de Remy ni taxi. Ajá. Tengo que salir a buscar un trabajo porque yo soy culpable. Me veo así, culpable de todo lo que pasó, porque realmente culpable, como dice el agarro. La semana que viene, yo te acuerdo, no creo ni que ni 15 días va a estar. La semana que viene va a estar libre. Sí, sí. Cayó todo el peso o somos conejitos de India, de esta nueva gestión que entró. La verdad no la entiendo. Uno hago obra como siempre, ahora en toda mi vida. Desde el año 93 que estoy trasladando gente, he tenido agencia y nunca me pasó algo así. Si la municipalidad tome esta distinción, me cae como un mal de agua fría, no lo puedo entender. No lo puedo entender. No lo puedo entender. Sí, Comelia, a todas luces es una cuestión absolutamente exagerada. Nosotros recién pusimos un montón de ejemplos. Vamos a suponer que le corresponde a usted ser solidariamente responsable. Bueno, le hubiesen aplicado una pena monetaria, una suspensión. Ahora, dejarlo sin trabajo, me parece a mí que no es una pena. Eso no es una pena, es una tortura china. Es decir, una gota que le va a caer en su cabeza a su edad. No estoy tratándolo de viejo ni nada de eso, pero hay una edad donde es muy difícil insertarse en el mercado laboral. Y es una tortura, simplemente por ser solidario responsable. Hay una desproporcionalidad en la pena realmente insólita. Me parece que es insólita frente a una ordenanza que entiendo yo no está reglamentada todavía. Bueno, está bien, tiene... Nunca tuvimos una buena ordenanza, jamás tuvimos una buena ordenanza. Y sí, la verdad, con 57 años yo sin esto no consigo nada, eso lo tengo claro. Y la realidad que tienen para darle estas notificaciones es como que uno fuera un bulto en la municipalidad. Sacar la chapa allí diciendo, bueno, hacerla como pueda, nosotros cumplimos, quedamos bien ante la sociedad, se quedan todos tranquilos, cuando tenemos la chapa, la gente tiene su sanción, y especialmente cometió esto, la semana que viene está libre. Sí, seguro. Seguro que va a estar libre. Seguro que va a estar libre. Sí, porque uno tiene antecedentes. Ecomeli, ¿qué argumentos le dieron más allá de los papeles, de la reglamentación, de las cuestiones jurídicas, etcétera, etcétera? En el tú a tú, digamos, en el persona a persona, ¿qué argumentos le dieron en la municipalidad para quitarle la chapa después de 27 años de trabajo? Y eso se basa en el artículo 85. No tengo aquí en este momento la notificación, las resoluciones que me dieron. Pero no tiene nada que ver, o sea, la ordenanza no dice que me pueden quitar la chapa. Por esto no me pueden quitar la chapa. De todas maneras, dice la misma notificación que tiene 5 días para defenderse. El sindicato, ¿ha tomado contacto usted con el sindicato? Porque yo lo escuchaba esta mañana a, ¿cómo se llama? Taborda, que hablaba en el programa de Daniel Alacia, que decía que sí que iban a asumir la defensa, que iban a ser solidarios desde el sindicato con ustedes. Sí, sí, por suerte tengo el apoyo de todas, del sindicato de Taborda, de todos los sindicatos, compañeros, agencias, porque esto hoy nos toca a nosotros y mañana le va a tocar a otro, porque esta misma sanción va a ser para la taxi también. Sí, sí. Es como decía el Alberto, lo que pasa con el colectivo, lo que pasa con las empresas de aviones, es algo que yo también lo he pensado. Entonces nadie podría tener una empresa, porque si el chofer hace cualquier cosa, el responsable va de la mano. Acá me llaman, me envían un mensaje, dicen, les aseguramos desde la municipalidad, le confirmo, me dice, te confirmo, que no se le retiró la chapa al propietario del Remis. Pero a usted lo notificaron. No, 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 me la retiraron porque me dieron cinco días para presentar el descargo. Ah, claro, claro, bueno, pero en la notificación... No se la retiraron físicamente ahora, pero está notificado que se la van a retirar en cinco días si el descargo que hace usted no le convence o no le place... No le satisface a la municipalidad. Exactamente, exactamente. Qué dolor de cabeza. Bueno, le agradezco... Y ese descargo, Comely, perdón, Laguito. Le agradezco a ustedes por ver cuando no es persona que la mayoría de los emisieros somos así. Esta escoria, no sé de dónde ha salido, porque como dije, tiene una familia. Sí. Y no se lo ve drogado, y no se lo ve alcoholizado, porque enseguida los abogados, los abogados que viven de esto, es lo primero que buscan. Estaba drogado, estaba alcoholizado para estafarlo. No, estaba bien lúcido lo que estaba haciendo. Por supuesto. Comely, la última. ¿Cómo va a sustentar, si puede adelantar algo, el descargo que va a presentar en la muni? ¿Tiene videos, testimonios? ¿Cómo lo va a sustentar? Sí, ayer ya estaba en contacto con mi abogado. Vamos a armar la carpeta y lo vamos a presentar con todas las pruebas que tenemos. Bueno, así que voy a luchar, voy a luchar con mi única candidatura que tengo. Está bien. No tengo más nada, yo sé que no tengo más nada después. Está bien. Bueno, le agradezco, Comely, la gentileza. Muy amable. Gracias a usted. No, por favor. Bueno, una desproporción absoluta. Yo quiero que tomemos, porque seguramente va a haber gente que entiende, oh, esto están defendiendo al delincuente. No. Primero, este señor que acaba de hablar no es el delincuente. Es un hombre que fue traicionado en su buena fe por un tipo que sí que es delincuente, que con un carnet habilitado, otorgado por la municipalidad, se hizo pasar por un taxista o por chofer profesional de remis y de taxi, y le pidió trabajo y entró a prueba. Y este señor le dio la prueba, porque tenía los elementos necesarios para poder hacerla. Resultó ser un choro. El choro ahora está detenido en Bower, con una acusación que al no tener antecedentes, es muy probable y le corresponde la libertad condicional. Es decir, va a estar fuera. Este señor dueño del taxi, si no convence a la municipalidad con sus argumentos, va a terminar sin chapa, sin trabajo a los 57 años. Después de 27 años de... Después de haber, punto uno, asumido el hecho, reconoció el hecho, fue lo primero que hizo fue asistir al damnificado, le dio plata de su bolsillo, se presentó espontáneamente, fue solidariamente responsable de los hechos, lo asumió... Lo echó al tipo, obviamente. Lo echó, obviamente, al tipo. Y resulta ser que, en vez de castigarlo a este chofer, con lo que reglamentariamente a lo mejor corresponde racionalmente, con una multa, qué sé yo, una suspensión de 15 días, 20 días, no sé, cualquier cosa, lo dejan sin trabajo a un tipo de 57 años. Traigo a colación este ejemplo de horas. Desde la estación de Mar del Plata, creo que fue de Mar del Plata. Sí, sí, Mar del Plata salió. Suben dos choferes que venían viajando, de una empresa famosa. Barren. Una de las pasajeras dice, no, yo a mi sobrina no la dejo viajar porque estos hombres están sin descansar. Se salvó la piba. Salen, viajan, vuelcan, porque estaban sin dormir, por falta de pericia, muertos, heridos, un desastre en la ruta, la pregunta es, ¿qué le correspondería en ese caso entonces a la empresa y a las empresas anteriores? Porque la semana pasada cronicamos otro hecho similar con ómnibus de doble piso, donde también hubo errores humanos. Iban niños, creo. No, iban niños. ¿Qué le corresponde a los pilotos del APA? ¿Qué le corresponde a la empresa? Bueno, se fundió. ¿Qué le corresponde a Austral? ¿Qué le corresponde...? La verdad que hay una desproporción en las miradas muy grande, pero muy, muy grande. Hay un dato muy importante. La ordenanza por la cual se aplica esta pena no está reglamentada. Por lo tanto, no sé cuál será el grado de validez. Ninguno. Hay un gris ahí. Ahí sí hay un gris. Hay un gris. Aplicarán una ordenanza vieja, una anterior, o se hará una libre interpretación para impactar a la sociedad. Pero se está cometiendo una injusticia. Por un hecho de marketing se está cometiendo una injusticia. Y en eso tienen que tener cuidado los funcionarios públicos. Bien, yo no estoy en desacuerdo con que sancionen al dueño del remis y que le hagan entender que tiene que tomar más recaudos. Pero, ¿qué más recaudos puede tomar si el tipo se presenta con un carnet otorgado por la municipalidad? En todo caso, quien debiera tomar el recaudo mucho antes es la municipalidad en no otorgarle un carnet a cualquiera. Pero vamos a suponer que tiene que tomar recaudos y que no los tomo. Bueno, le corresponde. ¿Cómo ha habido? ¿Cómo ha habido aquí por hechos de violencia, inclusive en contra de zorros grises, que hubo peleas con taxistas? Bueno, sí, fueron sancionados. Le aplicaron multas. Y no pasó más que eso. Ahora también estaba la idea, o por lo menos el rumor, de que iba a ser sancionada la empresa de Autorremis también. A mí me parece que es una acción descontrolada. Me parece que la persona, no conozco, porque los funcionarios nuevos conozco muy poco. La persona que está en este momento ejerciendo ese poder de policía está mal informado, mal asesorado y creo que carcomido por el marketing. Está sobreactuando. Me parece que sí, para generar un buen impacto en la gente, porque la gente está indignada, estamos todos indignados. Pero yo estoy indignado con el choro. Con el hijo de puta del choro que le robó al abuelito de 90 años, que vive en una pensión. Bueno, podría indignarme un rato con el remisero, pero sé que el tipo obrado de buena fe fue, le devolvió la guita, se hizo cargo, puso la trucha, la cara. Digamos, ha cometido un error, puede ser. Ahora, dejarlo sin trabajo, quitarle la chapa, quitarle la licencia y dejarlo sin trabajo en este momento, en este país, en esta ciudad, con lo que cuesta y con 57 años. Es condenarlo, es condenarlo al tipo como si hubiese matado, más o menos. Además del daño patrimonial, porque esa chapa vale una fortuna. Vale una fortuna. Hay un daño patrimonial. Pero apagado, seguramente. Pero apagado en el 93. Bueno, a mí me parece que es una locura. Es un... Es, creo que esto no puede prosperar. Uno de los hechos que enumerábamos recién, la verdad, que esto de mañana tuvimos, te acordás, haciendo un sacón, todo así. El chofer que arrancó ahí, en la avenida Vélez Arfi, cuando la señora se estaba bajando. Sí. Hay una señora que se estaba bajando, creo que era un día como el de hoy. Sí. Se lo vio un poco. Sí. No se alcanzó, ponía un pie y arrancó. Arrancó. Ese chofer que casi mata a esa señora. Te quebró que se quebró el pie. Sí, se quebró el pie. Fue un hecho muy, muy delicado. Sí, sí, nosotros lo cubrimos. Bueno, ese chofer debe seguir laburando. Seguramente. Y aparte de ese chofer... ¿Y a la empresa no le pasó nada? Nada. Al dueño del ómnibus le tendría que pasar lo mismo que le pasó al dueño del taxi. Y no le pasó nada. No digo, no comparo a un chofer que maneja mal con un chorro. No estoy comparando eso. Pero son delitos. Porque en uno estuvo en juego la vida. Esa mujer se golpeaba con la cabeza con el... Se mataba. Pero el demencial fue arrancar cuando la señora se está bajando. Bueno. Qué sé yo, no sé. Me parece que, calculo yo, que no va a prosperar, que va a poder defenderse y que en todo caso le tocará una sanción un poco más racional. Más racional, más ajustada a los hechos y a la respuesta. Porque mucho tiene que ver también de qué manera uno se presenta ante un delito cuando es solidariamente responsable. Este hombre no se hizo el bobi, no miró para otro lado, no se escondió, no guardó el taxi, no lo despintó, no... No, al contrario. Todo lo contrario. Fue, participó, se metió, puso la cara, habló con nosotros, en fin. Bueno. Creo que hay que poner un poco las cosas en el lugar que corresponde. Es uno de los primeros. Sí, sí. El número, digamos, de la... Claro, lleva 20 años. ¿27? O 20 y pico. Decía Daniel Alasio también. Y tampoco sin antecedentes. Una de las primeras chapas, Dani, ¿no? De nada. Claro. Sin antecedentes, él de nada. Además, salvando la distancia y entrando en una comparación, para que la gente un poco entienda, el doctor Idaverían contaba, viste, que se reformó el código penal. Cuando vos cometés un ilícito, pero reparás el daño, la ley penal, no digo que te exime de culpa, pero se atenúa la sanción. Sí, sí. Si vos, por ejemplo, un tipo robas, dices, bueno, me equivoqué, robé esto, tómatelo de vuelo. La ley lo contempla eso ahora. Sí, sí. No es lo mismo que si te hubieras quedado con lo que robaste, no te hubieras hecho cargo. Ahora, digo, salvando la distancia, este tipo que no robó, robó un empleado. Sí. Pero vino y puso la plata. Exactamente. Devolvió la plata, se puso la cara. Se enteró por las redes sociales. Sí, exactamente. Se enteró por las redes sociales porque este muchacho fue, devolvió el auto, después el otro día no fue a trabajar, lo llama, no sé qué, y comenzó a circular esto en las redes sociales a partir del video. Y gracias a esta cámara, vaya a saber hace cuánto que viene con esta modalidad. Anda a saber, anda a saber. Bueno, esa es una de las discusiones de la mañana que va a generar un poco de estrépito y vamos a ver cómo va a continuar en el futuro. La justicia en la Argentina, todas las justicias, están siendo cuestionadas. Una porque actúa poco, porque actúa lento, porque no actúa, porque se olvida, etcétera, etcétera. Y otra, que es las justicias menores, las justicias de falta, es porque, como en este caso, sobreactúan. Sobreactúan. Esta es una sobreactuación. Supongo yo que el intendente actual, que lleva 40 días, no querrá comerse semejante problema y ya lo pondrá en vereda el director de tránsito, no sé quién, y le dirá, macho, pongamos las cosas en orden, podés meterme a mí en un bolonqui de esta naturaleza porque voy a entender que, marketineramente, o lo tienen que rajar al que está en marketing, que le ha dicho, no, vos tenés que ser duro porque la gente quiere. La gente quiere que sean duros con quienes hay que ser duros, pero no con cualquiera. Me da esa sensación, en mi punto de vista, la verdad que ayer me indignó porque paralelamente a esto veíamos los accidentes en los ómnibus. Y digo yo, pero cómo, a unos sí, a otros no. Es bastante injusto eso, bastante injusto.